Un informe de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza del 1 de octubre del año pasado a febrero del 2016 da a conocer que se registraron 281 casos de uso de fuerza, incluyendo cuatro, donde los oficiales dispararon. El reporte señala que los agentes del sector de Tucson documentaron 58 casos de uso de fuerza, en 30 se utilizaron dispositivos no letales, pero en dos casos separados los oficiales tuvieron que disparar, colocándose en el único sector donde los agentes disparan más contra otra persona. Sabemos que ha habido una urgencia de contratar gente que no debería de portar armas, gente que psicológicamente no pasarían otros exámenes para otras agencias policiacas. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Patrulla Fronteriza dice saber de estas estadísticas y explica por qué sus oficiales han tenido que disparar. El sector de Tucson sigue siendo en el nivel más alto de tráfico de drogas y eso está en las estadísticas comprobado. Entonces muchas de las personas que nosotros estamos arrestando específicamente en este sector son más violentos en contra de la gente. Entonces la gente tiene que hacer todo lo posible para poderse defender. Desde el 2011, los casos de fuerza se redujo en un 36%. La Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza ha sido cuestionada por el uso de fuerza y la falta de transparencia. Y yo como presidente del sindicato, representando a los agentes del sector de Tucson, puedo hablar honestamente y decir que ellos están haciendo su trabajo correctamente. El problema que ha sucedido es que los individuos que nosotros estamos arrestando en el sector de Tucson son más violentos contra los agentes. En los últimos cinco años, agentes han disparado contra 40 personas. 11 de estos tiroteos ocurrieron en el sector de Tucson. Para que el oficial llegue a un nivel de violencia es simple y sencillamente porque el indocumentado o la persona que nosotros estamos arrestando en esta área de Tucson es mucho más violento que en nuestras áreas.